Bienvenidos a las instalaciones de Autolaca, aquí concesionario oficial Citroën... ...donde hoy presentamos la nueva incorporación a nuestra familia, el Citroën C3... ...es un vehículo completamente nuevo, donde prima la tecnología... ...sobre todo en cuanto a su equipamiento... ...tenemos un vehículo de 3,99 metros con 5 plazas reales... ...y una primicia mundial que hoy le presentaremos, que es la Citroën Cam... ...es una cámara, una cámara de gran angular, 120 grados... ...donde podemos grabar, enviar fotos, mensajes, vídeos a través de internet. Dentro de las opciones de personalización, el Citroën, en este caso nuestro modelo C3... ...presenta unas 36 combinaciones distintas, 4 armonías interiores y 3 techos distintos... ...con posibilidades de elegir, también tenemos los airbams... ...esas defensas que aparecen en las puertas, para los típicos golpes de aparcamiento... ...o toquitos, que podemos evitar y dan un valor residual del vehículo importante. Entre las novedades que presenta este nuevo modelo, se encuentran el aviso involuntario... ...de cambio de carril, el arranque y apertura a manos libres... ...el ayuda arranque en pendiente y los sistemas de Connect Cam... ...de acuerdo, es una cámara Full HD, como habíamos comentado, hasta 16 GB... ...en la cual podemos hacer una foto o un vídeo de un minuto... ...que podemos guardar o enviar a nuestras redes sociales. Lo normal es también que en este vehículo compacto de 3,99 metros... ...tenemos las cinco plazas reales y una habitabilidad interior y de maletero... ...de lo mejor de su serie. Desde Autolaca queremos invitarle a que conozcan este nuevo modelo... ...invitándole a nuestras instalaciones en Geneto y en Las Chafiras... ...donde podrán verlo y probarlo si así lo deseen. ¡Suscríbete al canal!